La noticia de que Shakira colaboraría con Manuel Turizo en un tema que llevaría por título Copa Vacía, la cual se cree también es una indirecta para Gerard Fiqué, no es lo único que se ha filtrado, ya que también se filtró algunos videos de la colombiana grabando el videoclip musical, donde se alcanza a ver un set de filmación ambientado como en una cueva, mientras que Shakira se encuentra en una especie de pecera luciendo una cola de sirena. Además, en otro momento la podemos ver debajo de una cascada cantándole a la cámara. Y aunque no se ve por ningún lado a Manuel, el programa del Gordo y la Flaca aseguró que el videoclip incluirá un beso entre los colombianos.